información. Tenemos ya en la línea el doctor Universo Ortiz, él es el subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Priscila. Doctor, para que nos platique, ¿cómo está esto, lo que algunos han denominado la tercera ola de contagios de COVID-19? Sí, pues ahora con el tema que se viene tratando de la participación ciudadana, pues aquí nosotros hacemos y estamos reiterando el llamado a la participación de la sociedad para reforzar las medidas de prevención y control de COVID-19, porque ya sabemos que nosotros, como tú bien comentas, estamos viviendo en este momento un incremento de contagios. Si bien hasta ahora no es tan fuerte como en las primeras dos olas, la primera que fue exactamente el año pasado en estas fechas, junio, julio, la segunda que fue en diciembre, enero, y esta que estamos teniendo cierta, digamos, diferencia por muchos factores, incluyendo la cuestión de la vacunación, pero aún así, aún con la vacunación, estamos registrando todavía casos, estamos registrando defunciones, tenemos más o menos de seis a siete semanas que este incremento ha sido lento, pero constante, y la característica principal de esta tercera ola es de que está afectando más a los jóvenes. ¿Por qué? Pues por muchos factores, incluyendo que el primer segmento de población que se vacunó fueron los adultos mayores. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En la información del día de ayer, primero de agosto, tuvimos 523 casos y 20 defunciones aquí en Sonora. De las 20 defunciones, 11 eran menores de 60 años. Estamos hablando de personas que fallecieron entre los 22 y los 80 años de edad. Las personas menores de 60 años que fallecieron fueron entre 22 y 55 años, 33, 34, 35, 40. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir reforzando las medidas de prevención, la sana distancia. Muy importante, si tenemos síntomas, cualquier pequeño síntoma de gripa, no salir de casa y atendernos. Ahora contamos con pruebas rápidas, antigénicas, que el resultado está en un momento. Antes teníamos que esperar incluso días con PCR, ahora no, ahora ya ha avanzado mucho esto. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros ya tenemos que tenerlas bien aprendidas. Doctor, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hay en el Hospital General del Estado, 17 pacientes intubados por COVID-19. ¿En qué rango de edad estarían ahorita las personas a quienes la enfermedad les está pegando con mayor gravedad? Nos señala que son los jóvenes los que en esta tercera ola son los que registran mayores afecciones. Sin embargo, de lo que ustedes han visto actualmente, la gente que está ahorita pasando un mal momento por COVID-19 en los hospitales, ¿cómo son? ¿Me los pudiera perfilar? Sí, de hecho, también es algo muy interesante porque hemos venido dando seguimiento a cómo se ha comportado la cuestión de las hospitalizaciones por grupos de edad. Entonces, en enero era muy claro que la mayor parte, casi casi el 90% de los que se hospitalizaban eran adultos mayores de 60 años. Pero conforme se fue vacunando este grupo poblacional, fue constantemente disminuyendo el porcentaje de adultos mayores que se hospitalizaban. Entonces, ¿y qué quiere decir una persona que se hospitaliza? Pues es una persona que tiene enfermedad grave. Entonces, ahora el grupo poblacional de 50 a 59, y más aún, el de 40 a 49, son los que ya le ganaron en proporción a los adultos mayores de 60 en hospitalizaciones. Entonces, ahorita la mayor parte de los que están hospitalizados e incluso algunos intubados, como comentas, son de este grupo de edad, más que nada de los 40 a 49 y de los 50 a 59 años. Qué necesario tomar conciencia sobre el uso de cubrebocas, sobre no relajar las medidas de lavado de manos. Y sobre todo, pues, seguir atendiendo las recomendaciones, como que si no es necesario irse de fiesta, si no es necesario irse al antro, pues, lo podemos dejar para otro día. Afortunadamente, siempre va a haber establecimientos que nos quieran recibir. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la atención y pues aquí estemos al pendiente. Un saludo. Saludos. Ocho de la mañana con 33 Minutos.